Bueno, pues bienvenidos a su clase de Panorama del Antiguo Testamento II. Y en esta ocasión vamos a comenzar con la sección de los profetas menores. Y como lo dijimos al momento de empezar a estudiar la sección de profetas, de estos libros proféticos, les comentaba que la única razón por la cual se les llama profetas menores es por la extensión de sus libros. Es porque son libros pequeños, son libros cortos. Esa es la única razón, no es porque tengan menor importancia ni porque sus mensajes no sean importantes. Simplemente es la extensión de los libros. Y de hecho, en la Biblia Hebrea, los 12 profetas menores están en un solo volumen, en un solo compendio. Y esto es para que la razón que dan los rabinos, lo que dieron los rabinos antiguos, es para que no se perdiera ninguno de los escritos porque son muy chiquititos. Entonces, por eso estaban en un solo compendio. Y bueno, entonces, pues vamos a empezar. Y en esta ocasión nos vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Más rápido, no de que dure menos la clase, sino más rápido para que podamos alcanzar a verlos todos porque son 12. En esta ocasión, espero que el Señor los ayude. Y vamos a ver dos profetas el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el libro del profeta Oseas y el libro del profeta Joel. Entonces, antes de empezar, les pido que por favor se unan conmigo en oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe en este momento. Señor, te damos muchas gracias porque nos permitas estar aquí nuevamente. Gracias, Señor, porque nos permitas estar en torno a ti, estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu santo espíritu el que tome el control de esta clase, que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos dé entendimiento y sabiduría para poder entender los mensajes que has dejado en tu palabra, Señor, para que podamos entender estas profecías, Señor, que tú has dejado no solo para tu pueblo, sino también para nosotros, para tu iglesia, Señor, y que nos dé la sabiduría para entenderlo. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a compartir pantalla. Listo, y vamos a empezar con Oseas. Y Oseas, a Oseas se le llama el profeta con el corazón quebrantado, con el corazón roto. El escritor del libro de Oseas es, como su nombre lo dice, es el mismo autor y es Oseas. Su nombre significa salvación. Y un dato curioso, este nombre de Oseas no es un nombre tan raro en la Biblia. Otros personajes se han llamado así, incluso hubo un rey que se llamaba así. Pero también este era el nombre original de Josué, ¿saben? El nombre que le pusieron sus papás. Él se llamaba Oseas. Moisés le cambió el nombre a Josué, pero él se llamaba Oseas originalmente. Y bueno, este nombre quiere decir salvación. ¿Quién es Oseas? De Oseas no tenemos casi nada de información, casi nada. El libro es la única fuente de información que tenemos. Lo único que sabemos es que vivió aproximadamente en el siglo VIII a.C. y fue hijo de Bey. Vivió en la época del reino dividido y fue enviado a profetizar al reino de Israel. Junto con el profeta Mos fueron contemporáneos. Y también fue contemporáneo de Isaías y Miqueas. Aunque ellos profetizaron para el reino de Judá. El ministerio de Oseas en el reino del norte comienza con el reinado de Jeroboam II en Israel y cubre sucesivamente los reinados de Usías, Jotam, Acás y Ezequías en Judá. Su ministerio duró 60 años. Así es que obviamente todo lo que vemos en el libro es un resumen, un compendio de todo lo que el señor le dijo a lo largo de esos 60 años de ministerio. Y él vivió para ver el cumplimiento de su gran profecía que fue el cautiverio de Israel. Él también profetizó así como Jeremías y como Daniel y como Ezequiel. Él también profetizó sobre el cautiverio y lo vio cumplirse. Se puede considerar que es el equivalente a Jeremías en Israel. O sea, como Jeremías fue para Judá, se puede decir que Oseas fue para Israel en sus advertencias hacia su pueblo, advirtiéndolos que se los iban a llevar a Siria, mientras que a Judá se lo llevaron a Babilonia. Debido al lenguaje que utiliza en el libro, a las metáforas, a ciertas metáforas que utiliza en el libro, hay autores que consideran que Oseas pudo haber sido un panadero, porque hace menciones a hornos, a cocimiento, a tortas de pan, a tortas cocidas de un lado, a tortas de pasas. Entonces piensan que probablemente su profesión, su trabajo secular era panadero. No se conoce la fecha exacta, ni de su nacimiento, ni de su muerte, y su tumba sobrevive hasta el día de hoy, y está ubicada en una ciudad de Israel que se llama Zabed. ¿En qué tiempo fue escrito este libro? Probablemente fue escrito entre el 790 y el 710 a.C. En donde se escribió en Israel, y le habla, como les decía, básicamente al pueblo de Israel, al que le está hablando, al Reino del Norte, al pueblo de Israel. Las palabras clave en este libro son matrimonio y perdón. Vemos como, así como Oseas se casa con una mujer llamada Gomer, el pacto que Dios hace con Israel representa el matrimonio de ambos, y así como Oseas perdona y compra a su esposa adúltera de un mercado de esclavos, Dios con perdón continúa buscando a su pueblo. El mensaje que nos da este libro es que el amor de Dios es incondicional, eterno y transformador. Vamos a ver un resumen del libro de Oseas. El marco de este libro, o sea, para que nos ubiquemos en el contexto histórico, este libro es justo antes de que Israel, el Reino del Norte, se ha llevado al exilio a Asiria. Aunque la nación está prosperando en este momento, su condición espiritual es deplorable y están totalmente entregados a la adoración pagana de los Baales y de Astarot, y también a la adoración de los becerros de oro que Jehoeroboam I había levantado en Betel y en Dan. Entonces la gente está, o sea, le dio la espalda a Dios completamente. Y en ese contexto es el contexto en el que vive y profetiza nuestro autor Oseas. La vida personal de Oseas ilustra gráficamente su mensaje profético. Dios utilizó la vida de Oseas para dar su mensaje toda su vida. Cuando Dios se lo ordena, el profeta Oseas se casa con Gomer, que era una prostituta. Y esta mujer, en lugar de decir, bueno, viene este hombre de Dios, un hombre que tiene una profesión, y si era panadero, no, pues tiene una profesión, ganaba tu dinero, y además es un varón de Dios, Dios habla con él, y entonces ella, feliz y contenta, se convierte en una esposa fiel y amorosa, pues no. Resulta que Gomer regresa a su vida anterior, abandona a Oseas y regresa a su vida anterior, se sigue prostituyendo, y regresa con sus antiguos amantes. Sin embargo, Oseas ama a su esposa, a pesar de la profesión de su esposa, a pesar del adulterio de su esposa, de la infidelidad de su esposa, Oseas la ama, y continuamente la busca, la perdona y la busca. El mensaje de Oseas es revelado también a través del significado de sus hijos. Tuvieron tres hijos, y ahorita vamos a ver el significado. Dios los usa, Dios usó todos los aspectos de la vida de Oseas para hablarle al pueblo. Y entonces, así como Gomer, como esta mujer que se prostituye, esta mujer adúltera, corre atrás de sus amantes y se va atrás de otros hombres, ella nos sirve como figura del pueblo de Israel, un pueblo que corre detrás de sus amantes, de las naciones vecinas, y que adultera con ellas, porque se va atrás también de los dioses, de estas naciones vecinas, vecinas, naciones, perdón, naciones vecinas. Pero vemos cómo, a pesar de que son rebeldes y su apostasía, de su fornicación con otros pueblos, Dios continúa amando a Israel. Y el libro termina con la restauración de Israel y el nuevo pacto matrimonial de Dios con su pueblo. ¿Cuáles son los temas principales que se tratan en el libro de Oseas? Dios odia el adulterio físico y espiritual, porque de hecho este libro nos muestra que el adulterio no solo es físico, el adulterio también es espiritual, y Dios odia cualquier tipo de adulterio. Nos enseña también que no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer que nos pueda separar de la compasión y el amor de Dios. Probablemente, sobre todo para nosotros, los creyentes neotestamentarios, obviamente nos relacionamos mucho más con el Nuevo Testamento, y nuestro conocimiento de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, pues está en el Nuevo Testamento. Pero esta convicción y esta afirmación de parte de Dios, de que cuando Dios decide amar, no se va a ir a ningún lado, está desde entonces, está desde el principio, está desde el trato con su pueblo. Y es muy evidente en el libro de Oseas. También habla de que el interés de Dios por todo nuestro ser, incluye tener éxito en nuestro matrimonio, incluye también nuestra relación personal, y también nos muestra como una cosa que es dolorosa, pero es una realidad, y es que el amor no correspondido en nuestra vida nos puede ayudar a entender mejor el dolor en el corazón de Dios cuando la humanidad rechaza su amor. ¿Cuáles son las divisiones principales del libro de Oseas? El libro de Oseas se divide básicamente en dos secciones, la mujer adúltera con un esposo fiel, e Israel adúltera, como si fuera una mujer, Israel adúltera con un Dios fiel. La primera sección está compuesta por los primeros tres capítulos, y primero tenemos en el capítulo uno, tenemos a Oseas y Gomer. Aquí se nos habla de la profesión de Gomer, se nos habla evidentemente de la infidelidad futura de la que será la madre de los hijos de Oseas. Es posible que los hijos de Oseas, o sea, que los hijos ni siquiera hayan sido de Oseas. Evidentemente por la profesión de Gomer es probable que él ni siquiera fuera el padre biológico de estos hijos. Y el matrimonio del profeta con Gomer sirve para ilustrar el matrimonio de Dios con Israel, que es el tema central del libro y que se establece desde el primer capítulo. Les decía yo, ¿tienen tres hijos? Oseas los reconoce como propios. Y entonces tienen tres hijos a los que Dios les dice cómo los va a llamar. Y entonces resulta que les dan unos nombres muy tristes. Son un varón y dos mujeres. El varón se llama Jezreel, que quiere decir Dios esparcirá. Y este nombre está dado como una predicción del juicio a Israel de que van a ser esparcidos por la tierra. Después tiene una hija que se llama Lo Ruama y quiere decir no compadecida. Y es también nombrada así para simbolizar el juicio que va a venir sobre Israel porque Dios dejaría de extender su favor especial hacia esta nación de Israel por su comportamiento. La tercera hija es Lo Ami, que es no pueblo mío. El nombre significa no pueblo mío y simboliza el rechazo de Israel por parte de Dios. La traducción literal de este, o sea, es no pueblo mío, pero la traducción literal palabra por palabra, básicamente este nombre quiere decir yo no seré, yo soy para ti. Y recordemos que en Éxodo, cuando Dios se presenta ante Moisés, cuando Moisés le pregunta que cómo se llama, Dios dice yo soy. Entonces aquí Dios está rompiendo su pacto con Israel y le está diciendo yo ya no voy a hacer yo soy para ti a través del nombre de esta niña. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de esta, de este juicio que está por venir a Israel, a pesar del comportamiento de Gomer simbolizando a Israel, Dios promete restauración. Dios promete restauración para un remanente, tanto de Israel como de Judá. Ahora siempre, Dios siempre ha guardado y ha protegido para sí un remanente y eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo constantemente en los libros proféticos. Y entonces Dios les dice que los va a preservar y entonces los nombres de las hijas Dios los cambia. Ahora les cambia los nombres y entonces para poder mostrar la restauración final de Israel. Y entonces ahora es Ruama, que es compadecida, y Ami, que es pueblo mío. O sea, les quita lo que es no y ahora sí son. Y ahora, pero es una, este, como una muestra de lo que viene en el futuro, no en ese momento, ¿sí? Después la segunda parte del libro, perdón, no, el segundo capítulo, nos habla de la relación de Dios e Israel en ese momento. Y entonces nos dice, por ejemplo, que Israel atribuyó la prosperidad, la prosperidad que tenían en esos momentos a los ídolos de los vecinos, a los dioses paganos, que fueron sus amantes delante de Dios. Entonces Dios suspende la lluvia y la productividad para mostrarle a Israel que el dios cananeo Baal no es el dios de la lluvia y de la fertilidad, que el responsable es él, ningún otro, los demás dioses son falsos. Así es que entran en una etapa de sequía y de hambre. Y, pero les dice que van a ser restaurados, digo, desde el principio, a pesar de que hay juicio inmediato, Dios en su amor constantemente les dice que van a ser restaurados, que no se van a quedar ahí, que van a ser restaurados. Entonces les dice que Israel va a dejar de ser considerada adúltera y prostituta espiritual, que se va a renovar su pacto matrimonial y que lo va a renovar a tal punto que Israel no va a tener que traer nada a ese matrimonio porque Dios hace todas las promesas que se requieren y él suministra la dote. Recuerden que en ese entonces había dotes en los matrimonios y Israel no tenía nada que darle a Dios como nunca ha tenido nada que darle como nosotros no tenemos nada que darle. Entonces en esa boda hasta Dios, Dios provee hasta la dote necesaria. Y en el capítulo 3 vemos la reconciliación de las partes, la reconciliación de Oseas y de Gómer, que nos simboliza la reconciliación de Dios con Israel. Tras una separación, Oseas recibe el mandato de parte de Dios de buscar nuevamente a Gómer. De esta manera se ilustra el amor inacabable de Dios por Israel a pesar de su infidelidad. Oseas encuentra a Gómer. Imagínense cuánto, cuando Oseas se casa con Gómer, Gómer es prostituta. Cuando Oseas la busca en este punto y la encuentra, Oseas, perdón, Gómer ha caído tanto en su, o sea, es su depravación, la ha hecho caer tanto socialmente que ya ni siquiera es una prostituta. Gómer es una esclava. Y entonces, Oseas, la compra, la compra por 15 ciclos de plata y un Omer y medio de cebada, que era el precio pagado comúnmente por un esclavo. Esa plata corresponde más o menos a lo que, a 30 piezas de plata, por si les suena el número, que es un número conocido para nosotros. Y el Omer, la cebada, era la ofrenda que se tenía que hacer por una persona acusada de adulterio. O sea, fíjense cómo, a pesar de ser la parte ofendida, o sea, paga por ella y hasta compra lo que necesita para ofrendar a Dios, para pedir perdón. Entonces, ven cómo esto simboliza que Dios compra a su pueblo y hasta hace lo necesario para que su pecado sea redimido, ¿sí? A Gómer no se le permite tener relaciones conyugales por mucho tiempo, ni siquiera conoces, y entonces esto también tiene un significado respecto a, y en el siguiente versículo, respecto a Israel. A Israel se le va a prohibir tener relaciones con los vecinos, se le va a prohibir tener relaciones, o sea, se cortan, Dios va a cortar las relaciones políticas y religiosas de Israel hasta el regreso del Mesías, en su segunda venida, hasta el milenio. Los profetas hablan mucho, estos profetas hablan mucho del milenio. Sus profecías van muy, muy para allá, muy al futuro, muy al milenio. Y pues, en realidad, las relaciones políticas y religiosas de Israel no han sido restablecidas desde entonces, ¿sí? O sea, vean cómo Israel sigue siendo un país no un grato. O sea, apenas tiene, no tiene ni 100 años de existencia como país y no lo quieren. O sea, muchísimos países del mundo no lo quieren, ¿sí? Y religiosamente es un país dividido, porque resulta que después de ser un pueblo que tiene miles de años de existir, en donde ser judío era lo mismo y era un equivalente de raza y religión, ¿sí? No había separación. Para los judíos no había separación política y religiosa, era lo mismo. Sin embargo, desde que se constituyeron un país, hace, en 1948, que se constituyeron como país, empezó a haber una división política y religiosa en Israel. Entonces, ahora resulta que hay israelitas que no son judíos. Y hay judíos que no son israelitas, porque como se dispersaron por todo el mundo, o sea, hay muchísimos judíos que no nacieron en Israel. La gran mayoría de los judíos existentes no nacieron en Israel. Entonces, ¿ven cómo esas relaciones no han sido restauradas? Esas relaciones políticas y religiosas de Israel no han sido restauradas. Después tenemos la segunda parte del libro, y la segunda parte del libro es la más extensa, y va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14. Y aquí nos habla de Israel, de una Israel adúltera y de un Dios fiel, el Señor siendo fiel a su pueblo. Sí, primero tenemos el del capítulo 4, el capítulo 6, versículo 3, nos dice que la Israel adúltera es hallada culpable. El profeta pasa de la analogía de su propio matrimonio a la acusación directa de parte de Dios en contra de Israel. Puesto que habían rechazado la instrucción del Señor, Israel ya no puede servir como su sacerdote para bendecir a las naciones. Los sacerdotes que debieron de haber sido fieles se comportaron igual que el pueblo y por lo tanto reciben el mismo castigo. Aquí se habla del rey Jareb, que significa guerrero, y se está refiriendo al rey de Asiria, que va a venir por ellos, y a quien Israel y Judá acudieron para pedir ayuda. Pero entonces Dios hace que esta ayuda no sirva de nada, porque lo que hace es que los invadan. Entonces invaden a Israel. Ahora, también le habla a Judá, porque le dice a Judá que no cometa el error de sentirse muy confiada ante la caída de su vecino, y les recuerda que también va a haber un día en el que ellos le van a tener que rendir cuentas a Dios, y ese día fue el cautiverio en Babilonia. A los dos reinos se los llevaron cautivos, en direcciones opuestas, pero a los dos el Señor los juzgó de la misma manera. Después tenemos a una Israel adúltera que es desechada, y esto es desde el capítulo 6, versículo 4, hasta el capítulo 10. Y aquí nos dice que la lujuria de los líderes civiles, este apetito insaciable por el pecado, y por el mal comportamiento y por una vida licenciosa, dice que era tal, con tal frenesí, dice que duraba todas las noches, que el profeta lo describe como un horno encendido, por eso les digo que era panadero, porque dice que era tal el frenesí que no cesaba, que no cesaba, que no cesaba, que decía que era como un horno al que no se le daba descanso, un horno que el panadero nunca apagaba, y entonces en la mañana que llegaba, el horno seguía caliente y listo para seguir haciendo pan, o sea, no tenía descanso, y que así era el comportamiento de los líderes de Israel. Por invitación de Israel, las naciones extranjeras tuvieron acceso a ella y debilitaron su vida nacional y religiosa. O sea, ya no solamente era convivir con ellos, sino era vengan, vengan, y obviamente esto lo único que hizo ocasión fue que se alejaran cada vez más y más de Dios. O sea, enumera las características del exilio a Asiria, diciendo que Dios ha determinado, iban a ser pérdida del gozo, pérdida del discernimiento espiritual, disminución de la natalidad y abandono de parte de Dios. Eso es lo que les va a pasar. Aquí hay una diferencia muy importante respecto a lo que vimos al cautiverio a Babilonia, porque en el cautiverio a Babilonia, por ejemplo, Jeremías les dijo a la gente, les dijo al pueblo que se fueran, o sea, que obedecieran, que se fueran, que no lucharan contra Babilonia, porque era un juicio del Señor, y que si se iban, iban a liberar sus vidas y que Dios iba a estar con ellos y Dios los iba a cuidar. La gente que no obedeció fue muerta por los babilonios. Aquí vemos cómo de plano les está diciendo que se van a ir a Siria y además Dios los va a abandonar. O sea, Dios no los va a cuidar y los va a abandonar. O sea, de plano le pide a Dios que le quite su bendición al pueblo después de ver la condición espiritual en la que se encuentran y les pide que les quite la capacidad de concebir y de criar hijos, lo cual representa la bendición máxima para el pueblo judío. Israel recibe una doble porción de juicio por su iniquidad multiplicada. Y a pesar de que Dios ha tenido un cuidado tierno y amoroso con ellos, Israel ha sido desagradecida y se hace merecedor de su castigo divino. Y después tenemos cómo la Israel adultera es restaurada al Señor por el Señor. Esto ya es en los últimos tres capítulos del 11 al 14. Y nos dice cómo aquí el profeta los exhorta a seguir el ejemplo de Jacob que oraba con perseverancia y eso le trajo el favor de Dios a su vida. Como Dios nunca cambia, Dios mostraría el mismo favor a la posteridad de Jacob si ellos lo buscaban como lo hizo su padre. En la historia de Israel, aquí se menciona mucho a Efraín y si se fijan en muchas partes del Antiguo Testamento se hace una referencia a Efraín cuando se habla de todo Israel, se menciona mucho a Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín era la tribu más grande del reino del norte. Entonces muchas veces Dios se refiere a todo el reino del norte como Efraín en conjunto. Y entonces Efraín, a pesar de haber sido la tribu más poderosa de Israel, hablaba con autoridad, inspiraba temor, pero a causa de sus pecados Efraín muere tanto en el sentido espiritual como en el sentido nacional. Después, les digo, se nos habla, o sea, se hace una remembranza de esto de cómo habían actuado y de lo mal que actuaron delante de Dios para entonces entrar al momento de la restauración en donde Dios les dice que va a obrar en Israel tras su exilio en Asiria y que va a haber una restauración en tiempos futuros de todos los territorios donde hayan sido dispersados a fin de preservarlos y llevarlos de regreso a su tierra para el reino del Mesías. Ojo, aquí también la profecía y la promesa es para el milenio. Van a regresar y estarán todos en su conjunto y tendrán su territorio completo hasta que regrese el Mesías en su segunda venida. El cumplimiento de estas bendiciones por lo tanto va a ser durante el milenio puesto que Israel no se ha arrepentido ni lo va a hacer hasta el final de la gran tribulación. Y el amor del Señor se muestra en metáforas muy bonitas donde se habla del lirio, de los cedros del líbano y del olivo. Y eso lo usa el Señor como una metáfora sobre su amor por Israel. Voy a... A ver. Hasta este momento, en cuanto al profeta Oseas, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No, todo es muy claro. Ok. Entonces, vamos a seguir. Y ahora vamos a continuar con el siguiente libro que es el profeta Joel. Entonces, permítanme, déjenme abrir el archivo del profeta Joel. Joel era un profeta entonces. Vamos a cambiar de profeta. Ahora vamos con el profeta Joel. Primero estuvimos con el profeta Oseas y ahora vamos con el profeta Joel. Que es el libro que sigue. Vamos a compartir pantalla. Es esta. Listo. Y aquí está el profeta Joel. El llamado profeta de Pentecostés. Cierto, vamos a ver por qué. Bueno, pues Joel, el escritor de este libro. Ay, dice Oseas, perdón. Es Joel. El libro del profeta Joel es escrito evidentemente por el profeta Joel. Su nombre significa Jehová es Dios. Joel, el profeta Joel vivió en el siglo IX a. antes de Cristo. Era hijo de Petuel. Curiosamente, este nombre Petuel, el nombre de su papá, es el único, o sea, es la única vez que se menciona este nombre en toda la escritura. Por ejemplo, Joel, hay más de doce Joeles diferentes en la Biblia, pero Petuel solamente el papá de este profeta. Según algunos escritores judíos, o sea, esto no está en la Biblia, pero según la tradición judía, pudo haber sido del pueblo de Betor, de la tribu de Rubén. Por el estilo poético del libro y la calidad de su escritura, se infiere que recibió una buena educación. Profetizó al reino de Judá después de la caída de Israel y el exilio de las diez tribus a Siria. Los más grandes eventos que profetizó fueron una plaga de langostas y el derramamiento del Espíritu Santo. Dada la prominencia de su profecía, algunos estudiosos creen que pudo haber estado asociado al ritual de Salomón o incluso al segundo templo, porque la forma de su forma de escritura y la calidad de su profecía, su conocimiento, da a ver que es alguien muy instruido, muy educado y que está familiarizado con el templo. Sin embargo, no era sacerdote. Ojo. La tradición hebrea dice que fue enterrado en Bush Halat, que es una localidad en Galilea, en Israel. La fecha de escritura del libro está más o menos entre el ochocientos treinta y cinco y el ochocientos, lo cual lo hace probablemente el primer profeta en escribir su libro, incluso antes que los profetas mayores. Aparentemente, este fue el primer libro profético escrito, puesto en papel. El periodo de tiempo no lo sabemos porque no se da ninguna fecha. Es un libro más pequeño y no se da, no se conoce la duración exacta del ministerio de Joel y además resulta que sus profecías se abarcan hasta la futura restauración de Israel, hasta el milenio. Entonces, no hay referencias claras a qué tiempo se estaba viviendo Joel, cuántos años tenía, nada. Entonces, no sabemos exactamente cuánto duró su ministerio. Las palabras clave, pues son langostas y espíritu, porque son los dos grandes eventos que se narran en el libro. Las langostas, que después sirven como una figura de la invasión a Siria por la rebeldía del pueblo y el espíritu, cuando el Señor anuncia el derramamiento del espíritu, de su espíritu a su pueblo. Y el mensaje que nos da Joel, el gran mensaje del libro de Joel es el día del Señor. El día del Señor. Se menciona más de cinco veces en el libro, el día del Señor. Un resumen del libro de Joel. El libro de Joel, para que lo situemos, ya saben, en un contexto más o menos, que tengamos una idea de los eventos que se narran en el libro de Joel. Nos dice que Tiro, Sidón y Filistea habían estado llevando incursiones militares frecuentes a Israel. Los entraban y salían, entraban y salían. Entonces, resulta que de pronto llega una sequía muy grande y una invasión masiva de langostas que destruyeron todo lo verde que había en la tierra. Y esto había traído una severa devastación económica. Langostas, por si acaso no saben, son, si alguien no las conoce, no son las langostas que nosotros conocemos, evidentemente. Nosotros vivimos en el Caribe y para nosotros las langostas son unos animalitos marinos que saben muy rico, por toda la mantequilla. Pero no son esas langostas. Estas langostas se refieren a una especie como de chapulín, pero muy grandote, pero muy, muy grandotote. Sí, este, y bueno, este desastre físico, el desastre de la invasión de las langostas y la sequía, pues es lo que le da a Joel la ilustración para el juicio de Dios. Entonces les digo, Joel usa esto como un, este, y advierte que si no hay un arrepentimiento, van a, o sea, esos eventos que sucedieron de manera natural, ahora van a ser llevados a un plano, este, terrenal de guerra y de invasión. Le pide al pueblo y a los sacerdotes que se humillen ante Dios y que ayunen. Y si ellos lo hacen, habrá renovadas bendiciones materiales y espirituales para el pueblo, ¿sí? En este momento, en ese punto del libro, todas las naciones, este, van a ser juzgadas. Y por último, Joel hace un relato de la restauración y prosperidad final. Y nos habla, en este libro, se habla de el día del Señor, pero dos, digamos que aplicado a dos aspectos, o a dos formas, o a dos situaciones. El día del Señor inmediato y el día del Señor en el futuro. ¿Al qué me refiero con esto? El día del Señor en la Biblia no tiene un tiempo cronológico determinado, ¿sí? No se, porque además señala un periodo, generalmente el día del Señor señala un periodo de tiempo. No solamente se refiere al fin de los tiempos, o sea, no es, no tiene solamente un significado escartológico de al final de los tiempos el día de la ira del Señor. No, también hay otros días, o sea, también hay otros momentos en la Biblia que son señalados como el día del Señor, porque el día del Señor es el día que él revela a su persona como poderoso, fuerte y santo de una manera que aterra a sus enemigos. Por eso, también se le da, se entiende que a veces tienen cumplimientos cercanos de eventos que se mencionan en la Biblia, como por ejemplo en Ezequiel donde se habla de la conquista por parte de Babilonia y la destrucción de Jerusalén. A ese evento Ezequiel le llamó el día del Señor, ¿sí? Entonces, venecer a un cumplimiento inmediato. En el libro de Joel, esta frase del día del Señor se usa para un cumplimiento inmediato que es la invasión que va a llegar en ese momento y un cumplimiento escatológico hacia el futuro cuando sea el final de los tiempos, el más distante, ¿sí? Entonces, se trata de esos, de esos dos, de esas dos perspectivas, de esos dos puntos de vista refiriéndose al día del Señor. ¿Cuáles son los temas principales que se tratan en Joel? Se nos dice que sin arrepentimiento el juicio va a ser severo, completo y seguro, ¿sí? Y sin lugar a dudas. Nos dice que nuestra confianza no debe estar en nuestras posesiones, las cuales nos pueden ser quitadas y no deben estar puestas en el Señor, nuestro Dios. Nos dice que Dios a veces puede usar la naturaleza, el dolor y otras circunstancias para acercarnos más a él y que el pacto de Dios con su pueblo permanecerá para siempre. ¿Cuáles son las divisiones principales del libro de Joel? Las divisiones principales del libro de Joel son tres y las tres se refieren al día del Señor, ¿sí? Primero tenemos el día del Señor experimentado en referencia histórica, o sea, lo que estaba sucediendo en ese momento, la tierra estaba sufriendo por la destrucción masiva causada por las langostas y la sequía y los detalles de toda esta calamidad y de todas estas desgracias son seguidos por llamados al arrepentimiento y a una reforma comunitaria. La destrucción total es causada por el apetito voraz de las langostas y por eso Joel una y otra vez enfatiza el arrepentimiento. La destrucción total, o sea, entraron en una, tuvieron una crisis económica importantísima por culpa de estos bichitos. ¿Por qué? Porque recordemos que la economía de Israel era una economía agrícola, o sea, ellos se basaban en lo que sembraban. Entonces, llegan estos bichitos y se comen todo, así, literalmente, todas las cosechas de todo lo que sembraban se quedaron sin nada. Entonces, ¿eso qué fue? ¿Qué afectó? O sea, obviamente eso afectó a todos los niveles sociales y económicos, o sea, eso obviamente no afectó nada más a los agricultores, afectó a todo el pueblo, desde el rey hasta la gente pobre, a todos los afectó, y de hecho, por ejemplo, nos dice cómo fueron afectados los borrachos que se deleitaban en la abundancia del vino, los sacerdotes que utilizaban el fruto de la tierra para las ofrendas, para las libaciones, y los agricultores que plantaban, cultivaban y recogían la cosecha. Esto nos indica y nos habla de la interrupción abrupta de los aspectos lujosos de la vida. También nos dice cómo los artículos requeridos para el culto a Dios también dejaron de estar disponibles. Y también se nos dice cómo los elementos esenciales para la vida fueron suprimidos. O sea, no se podían, vean hasta qué punto fue la crisis. O sea, no solamente era, no nos podemos ir de fiesta, era, no tenemos para comer, y era, no podemos ofrecerle, este, llevarle ofrendas a Dios. Porque no hay con qué. No hay nada. ¿Sí? Pues una cosa es perder la superficialidad del vino de la fiesta y de la pachanga. Otra cosa es ser incapaz de rendirle culto a Dios, culto exterior, o sea, vaya, para ellos el rendirle culto a Dios implicaba, ya sabemos, toda la ceremonia que relacionaba al templo y no eran capaces de hacerlo. Pero además no tenían que comer. Esto evidentemente era una sentencia de muerte. En ese momento que no hubiera nada de cosecha, pues era, se van a morir todos. Y aquí pasamos a la segunda parte del libro, nos habla del Día del Señor Ilustrado, y es una transición. Esta segunda parte pasa de la parte histórica que es esta cuestión de las langostas y entonces utiliza la metáfora de las langostas y la sequía como una referencia para lanzar un llamado al arrepentimiento por la invasión que viene a Judá y la llegada del Día del Señor. Estas advertencias fueron, estos eventos, perdón, son una advertencia para una invasión por parte de Asiria. Ojo, no es la invasión que se los llevó. ¿Sí? Aquí quiero hacer esta aclaración. Este libro se escribió mucho antes que el libro de Oseas. No estamos hablando de la invasión Asiria que se llevó a Israel. Estamos hablando de una invasión que realizó Asiria cuando Asiria no era un reino tan importante. ¿Sí? No, o sea, no tenía tanto poder como para llevárselos de plano como esclavos. ¿Sí? Esto pasó antes, pero también, y además esta invasión es a Judá, no a Israel. ¿Sí? Para no hacernos bolas. para no hacernos, pero entonces les digo, ¿cuál es la transición? La transición es pasar de esto, de esto que está pasando por la naturaleza a una advertencia a que esto es una figura de lo que puede pasar respecto, el que le puede pasar al pueblo como juicio por parte de Dios si no se arrepienten, pero además también una transición hacia si no se arrepienten, entonces va a venir un día del Señor que no va a ser el inmediato, el de la invasión Asiria, va a ser el del futuro, el del fin de los tiempos, y entonces pasamos a la tercera parte del libro que es el día del Señor descrito, es el que viene y es el escatológico, es el que es hasta el fin de los tiempos, en esta sección el Señor está hablando directamente y le asegura a su pueblo que su presencia va a estar con ellos. Esta porción del libro en este momento habla ya en el sentido y entendiendo que el arrepentimiento ya ocurrió, entonces esta sección del libro todavía no ocurre, esta sección del libro va a ser antes de que llegue va a ser para el milenio porque Israel no se ha arrepentido, Israel no ha aceptado, Israel como nació no ha aceptado a Cristo como el Mesías, como su Salvador, entonces esto no ha ocurrido, pero los eventos que se narran en la parte final del libro están situados cuando Israel se arrepienta, cuando Israel como nación completo se arrepienta, entonces van a estar hasta allá y entonces les digo habla el Señor en presente y dice que ya ocurrió este arrepentimiento y entonces les da tres promesas para asegurarles su presencia, que él va a estar con ellos y que efectivamente él va a estar con ellos y no se va a ir a ningún lado y que ahí va a estar y les da tres promesas, la promesa de restauración material a través de la sanidad divina de su tierra, o sea, la tierra de Israel va a volver a ser una tierra que fluye leche y miel, eso es algo que aunque Israel en este momento es una tierra mucho más fértil de lo que fue cuando antes de que se fundara la nación de Israel en el 48, todavía no es lo que se describe en la Biblia que era cuando era Canán, cuando llegaron los israelitas, entonces Dios les promete que van a volver a estar en ese punto, Dios les promete restauración espiritual por medio del derramamiento de su Espíritu Santo y Dios les promete restauración nacional mediante el juicio divino sobre los injustos, entonces la primera restauración es material, les digo, y es sanidad a la tierra y volver a ser una tierra que fluye leche y miel, la restauración espiritual es una restauración por medio del derramamiento del Espíritu Santo y aquí tenemos una de las profecías más conocidas de la Biblia pero que también no es que sea mal interpretada, no es que esté mal interpretada, más bien no hay un consenso respecto a cómo debe de ser correctamente interpretada porque esta profecía es la que dice que en los últimos días vuestros hijos y vuestras hijas o sea que soñarán y tendrán visiones que va a derramar su espíritu sobre ellos que los jóvenes soñarán es esta profecía, hay tres posturas más respecto a esta profecía por eso digo no es que esté mal interpretada, todos están de acuerdo en que el punto es que se va a derramar el Espíritu Santo, en lo que no están de acuerdo los estudiosos es cuando, entonces hay tres posturas, una postura es que esta profecía ya se cumplió y que se cumplió el día de Pentecostés por eso a Joel le dicen el profeta de Pentecostés el día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo sobre toda la gente que estaba ahí, ¿sí? ¿recuerdan? y cuando fue el gran discurso de Pedro, o sea, todos los eventos que se narran en Hechos 2 y la destrucción de Jerusalén en el año 70, piénsanos, hay quienes que dicen que a eso se refiere, que es ese día del Señor, ese día, ese día de destrucción se cumple con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y el derramamiento del Espíritu Santo es en los Hechos de Pentecostés hay otra postura que dice que esta profecía es una profecía de cumplimiento doble o sea, que se empezó a cumplir en Pentecostés que fue como una probadita de la profecía de lo que el Señor iba a hacer y que va a terminar o sea, no una probadita o sea, que empezó que empezó en Pentecostés y que el Espíritu Santo está siendo derramado en el pueblo pero ya no solo es el pueblo es la iglesia o sea, que esta profecía tiene cumplimiento en la iglesia y que está siendo cumplida o sea, está en un presente activo está siendo cumplida y el día del Señor será el día final los tiempos finales cuando sea el día del juicio final la tercera forma de interpretar esta Biblia la tercera vertiente es que las dos cosas tanto el derramamiento del Espíritu Santo como el día del Señor va a ser hasta el final de los tiempos que no ha pasado ninguna de las dos cosas y que va a ser hasta el final de los tiempos ¿sí? Ahora, en cuanto a la restauración nacional que nos dice que va a ser a través del juicio divino sobre los injustos evidentemente esta promesa se va a cumplir el día que sea el juicio del gran trono blanco cuando se juzgue a los injustos ¿sí? Y bueno, esto es todo para el libro de Joel vamos a detener y compartir pantalla ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿alguna pregunta? ¿algo que no haya quedado claro? Creo que estos libros no están tan complejos como los últimos que vimos de Ezequiel y Daniel que sí estaban muy, muy, muy densos son un poquito más, más lieves pero como quiera pues son hablan de muchas cosas que todavía no suceden entonces ¿alguna duda? ¿algo que de plano no se haya entendido? ¿algún comentario? Muchas de las cosas que naraste aún no pasan entonces Así es muchas muchas de las cosas aún no pasan prácticamente yo creo que la mitad de las cosas de las que se habla en Joel y yo creo que como la tercera parte de las cosas de las que se habla en Oseas no han pasado porque lo que he estado viendo al estar estudiando a los profetas menores para empezar a hacer las clases es que se habla mucho del milenio los profetas menores hablan mucho del milenio porque hablan mucho de la restauración de Israel pero la restauración final de la restauración ya total y completa de Israel y pues eso no ha pasado Israel todavía no tiene su territorio completo no todos los judíos viven en Israel y evidentemente pues nuestro señor no ha regresado porque la restauración total de Israel está siempre el ligado en la escritura a la segunda venida de Cristo ok ok entendido ok bueno pues entonces si no hay algún otro comentario en este momento voy a detener la grabación muchísimas gracias a nuestros amigos de YouTube por acompañarnos gracias gracias Gracias.